El tener la experiencia de trabajar con caifanes y jaguares fue algo que marcó tu vida sin duda. Sin duda, claro, fue un momento muy especial en mi vida de mucho aprendizaje y ahora pues lo puedo compartir con mis compañeros, ¿no? Y con mi compañero también César, con el cual llevo muchos años de conocer, nos conocemos desde muy jóvenes, hemos estado en muchas aventuras musicales César y yo.